Una guaca gris Liberata va por el callejón de una copla natal Si llega en carnaval con su diablo de aquí y su sol de maíz A tu ver a ser Liberata va por el callejón de una copla natal La puesta del sol también la esperó Y un otoño atrás de caña y dolor al ingenio bajó La cuisca de hilar sola se quedó Y al cerro tembló seferina y luz un reboso de amor Si llega en carnaval con su diablo de aquí y su sol de maíz A tu ver a ser Liberata va por el callejón de una copla natal Liberata va por el callejón de una copla natal Que sale en carnaval con su diablo de aquí y su sol de maíz Y a tu ver a ser Liberata va por el callejón de una copla natal